Hola, yo soy Federico y esto es FedeCooks y el día de hoy vamos a hacer arroz chino. Bueno, para nuestro arroz chino lo primero que vamos a hacer es poner a calentar nuestro wok. También lo podemos hacer en una sartén grande y es importante que esté muy caliente. Mientras se calienta nuestro wok, vamos a tomar una cebolla cabezona o cebolla de huevo y la vamos a cortar. Para este corte vamos a remover los extremos. Y vamos a hacer cortes en este sentido. Lo importante de este corte es que sea delgado para que se nos saltee bien la cebolla más adelante. Cuando llegamos a este punto, en vez de acostar la base, vamos a girar la cebolla y seguir cortando en este sentido. Si ustedes quieren ver un video específicamente de cómo cortar cebolla, déjenlo en los comentarios. Ya que tenemos cortada nuestra cebolla, vamos a picar 4 dientes de ajo. Para esto simplemente vamos a aplastarlo con el cuchillo contra la tabla y picarlo muy finamente. Lo siguiente que vamos a hacer es pelar nuestro jengibre y cortarlo finamente. Para pelar el jengibre simplemente se pueden ayudar de una cuchara. Y con el filo de la cuchara van a hacer este movimiento para retirar toda la cáscara. Ya que tenemos picado nuestro jengibre, simplemente lo vamos a cortar en láminas delgadas. Y luego estas láminas las vamos a cortar en trozos más pequeños. Yo para esta receta además tenía picada una zanahoria que simplemente corté en julianas o en tiras pequeñas y delgadas. Y más o menos una taza de brócoli, el cual yo simplemente separé los arbolitos en pedazos más pequeños. Ya que tenemos nuestro wok caliente, vamos a agregar un poco de aceite vegetal. Es importante que el aceite vegetal esté al clima. Y vamos a agregar primero la cebolla. Por supuesto, como nuestro aceite está caliente, el agua en la cebolla se va a empezar a evaporar. Entonces tenemos que mover nuestra cebolla. Cuando nuestra cebolla ya esté blanda y esté cambiando de color, vamos a agregar el ajo y el jengibre. Cuando ya hemos sofreído durante unos 3-4 minutos la cebolla, el ajo y el jengibre, vamos a agregar la zanahoria. Mientras dejamos que se cocine nuestra cebolla con la zanahoria, el ajo y el jengibre, yo voy a cortar carne de res. Yo acá tengo pierna de res, tengo 150 gramos y el carnicero me lo hizo en cortes delgados. Yo a este corte simplemente lo voy a cortar para obtener tiritas más o menos así. Cuando vemos que nuestros vegetales ya están blanditos, vamos a agregar las raíces chinas. Estas raíces chinas se conocen también en otros países como brotes de soya o germinados de soya. Yo estoy agregando más o menos una taza. Esto no es fácil de medir en tazas, por lo que no es un líquido, no es un polvo, sino que son vegetales, pero es la medida más o menos que estoy usando. En este punto voy a hacer un hueco en el centro de mi sartén o de mi wok y voy a agregar la carne de cerdo. Esta carne vamos a dejar que se cocine hasta que esté doradita por todos lados. Cuando ya tenemos sellado nuestro cerdo, vamos a agregar el brócoli y vamos a revolver. Como se pueden dar cuenta, yo a esta receta todavía no le he echado sal, no le he echado pimienta, no le he echado nada más. Simplemente son los vegetales y el sabor que está soltando el ajo y el jengibre. Ahora lo que vamos a hacer es agregar los camarones. Yo acá tengo 500 gramos de camarón tigre. Pueden usar cualquier tipo de camarón o si quieren usar otra proteína no hay problema, pero yo le voy a poner 500 gramos de camarón. Yo para esta receta de arroz chino, que es más o menos para 4 a 6 porciones, vamos a usar la receta de dos tazas de arroz blanco. Por acá les dejo la receta del arroz blanco. Y este arroz lo pueden preparar la noche anterior, lo pueden preparar con tiempo. No importa si se ha secado un poco, es ideal para que no nos vaya a bajar la temperatura de lo que estamos cocinando en el wok. Entonces con la ayuda de una cuchara voy a empezar a servir el arroz sobre los vegetales y las proteínas que ya tenía cocinando. Cuando ya tenemos todo el arroz, entonces vamos a empezar a revolverlo bien con los demás ingredientes. Cuando ya tenemos bien mezclado el arroz con los vegetales y las proteínas, vamos a empezar a agregar la salsa soya. Lo ideal cuando agreguemos la salsa soya no es ponerle mucha porque nos va a dar un sabor muy fuerte y recuerden que la salsa soya es por naturaleza salada, que va a ser toda la sal que le vamos a poner a la receta. Entonces yo lo que recomiendo es ir poniendo de a pequeños chorritos y dependiendo de cómo vaya cambiando el color, vamos a ir viendo qué tanta soya va a necesitar esta receta. Yo acá tengo una salsa soya normal, no tiene nada diferente porque hay unas que son altas en sodio o bajas en calorías. Estoy usando una simplemente normal y como ya la había usado, yo sé que esta puntualmente es muy salada. Entonces voy a tener cuidado de no usar demasiada. Entonces con la ayuda de una cuchara vamos a empezar a distribuir la salsa soya sobre el arroz. Yo ahí le puse más o menos media taza. Voy a revolver el arroz y vamos a ver qué pinta va cogiendo. Ya en este punto podemos ver que el arroz ha cambiado de color y está más oscuro, pero vamos a ver qué tal está de sal. Entonces con un tenedor simplemente vamos a probar cómo va quedando. Yo creo que el arroz está muy bien de sabor, pero le hace un poquito de salsa soya. Entonces vamos a poner un poco más. Y vamos a revolver. Es importante que hagamos este procedimiento siempre con el fuego alto. Si de pronto vemos que se nos está quemando alguno de los ingredientes, vamos a bajar un poco el fuego, pero el ideal es mantener el fuego alto durante toda la preparación. Bueno, nuestro arroz chino ya estuvo. Yo lo que voy a hacer es apagar el fuego y ponerle un poco de pimienta para terminar. Simplemente lo voy a pasar a un recipiente donde lo voy a servir y para decorar lo que vamos a hacer es coger las puntas verdes de una cebolla larga, cebolla junca, cebolla de bordeo, cebollín, spring onion y la vamos a picar finamente para poder decorar. Bueno, ahora sí, como les dije, vamos a coger la punta de nuestra cebolla verde y vamos a hacer cortes diagonales. ¿Por qué en diagonales? Porque se ve más bonito, pero la verdad no afecta al sabor, no afecta a nada. Es más, una decoración que le vamos a hacer a nuestro arroz chino. Bueno, espero que les haya gustado esta receta de arroz chino. Recuerden, es para 4 o 6 personas, pero el arroz chino siempre rinde mucho, siempre va a quedar para la comida o para el día siguiente. Espero que hayan disfrutado este video. Si es así, recuerden darle like, suscribirse, activar las notificaciones en la campanita y dejarme en los comentarios qué otros videos les gustaría ver en este canal. Nos vemos en otro video.